Me llamaron, realmente las chicas me conocían a través de la competencia que tengo todos los años con el círculo oficial de policía de la provincia, con mujer tanto en femenino como en masculino, soy el técnico de ambas delegaciones que participamos en las olimpiadas quizás en todos los años y esa gente, parte del plantel, están acá en la zona de ustedes y bueno, me conocían y le hablaron, hablando a las chicas que estaban sin técnico y querían tener la posibilidad de acceder a un técnico y bueno, hicieron el contacto y me llamaron. La verdad, para mí un orgullo, nunca estuve en el interior, siempre estuve en Santa Fe, así que es la primera vez que voy a salir de mis pagos. ¿Es todo un desafío para usted? Sí, sí, sobre todo a mi edad, ya soy bastante anciano, pero bueno, sí, sí, 70 este año. Bueno, pero con las ganas de seguir trabajando y de enseñar boli. Con muchísimas ganas, siempre las tuve y las sigo teniendo, creo que las voy a tener hasta el último día de mi vida. ¿Qué le dijeron las chicas? ¿Hay que armar un equipo competitivo? ¿Quieren formación? ¿Quieren pelear? Estoy poniéndome al tanto con ellas de cómo es la competencia en la zona, cuántos equipos participan, el sistema de competencia que tienen, el nivel que tienen. Las chicas me contaron que estuvieron terceras el año pasado en la competencia, o sea que les falta pegar el último escalón y voy a hacer toda mi parte para que así sea. ¿Va a trabajar usted en la parte técnica, la parte física también, todo lo hace usted? En la parte técnica, fundamentalmente. En la parte física, el toco de oído, ya te dije, soy arquitecto, no produzo educación física, así que soy muy respetuoso de quien trabaje en la parte física, pero yo lo hago con el mismo entrenamiento. Espero que haya resultado, así que vamos a ver lo que pasa. ¿Qué días viene a entrenar? Los días lunes y miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!